Llegaste junto cuando menos te esperaba Te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podía ser yo nadie Si me faltaste mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no puse enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Eres tú ¿Qué te pasa, corazón? 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 No duda que te salga Tu agregas Puede en la hora en que te conocí La, 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 la La, 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 la